Muchísimas gracias, presidente. Queridos colegas, antes de empezar a defender el dictamen sobre las acciones de información y promoción de productos agrícolas, permítame algunas cuestiones previas, una que tiene que ver con agradecer la presencia de la europarlamentaria señora Herranz, que ha defendido también un dictamen dentro del Parlamento Europeo, que participó también en la Comisión NAC del pasado 6 de febrero, y puedo decirles que hemos coincidido en las propuestas tanto que se han hecho desde el propio comité hasta las que ha hecho el propio Parlamento Europeo. Saben ustedes que la actual propuesta de la Comisión Europea relativa al reglamento de información y promoción de los productos agrícolas en la Unión Europea y a terceros países es todo fruto de un proceso de consultas al que no fue ajeno el Comité de las Regiones. Ya en julio del 2011, la Comisión Europea lanzó un libro verde que sirvió para abrir el debate sobre la necesidad de modificar y mejorar los sistemas de promoción e información dentro y fuera de Europa. El Comité de las Regiones contribuyó en esa fase de reflexión con un dictamen sobre la promoción de productos agrarios adoptado en el pleno de diciembre del 2011 y del que yo mismo fui poner. Pero quisiera, antes de entrar en profundización sobre el dictamen, anunciarles algún acontecimiento que se produjo en la tarde de ayer en una reunión del Trílogo y que tiene mucho que ver con el dictamen que hoy vamos a defender. Quiero anunciarles que el Trílogo acordó anoche el compromiso de la propia Comisión en el trámite que tiene que llevar a cabo de financiar programas de promoción para productos agroalimentarios. Para que se hagan una idea, hemos pasado del 50% a la cofinanciación del 70% del gasto elegible en caso de programas simples en el mercado interior. Y se ha pasado también a la cofinanciación del 80% del gasto elegible en caso de multiprogramas en el mercado interior y todos los programas simples y multipaíses en todos los mercados de terceros. Además de elevar hasta el 85% del gasto elegible en caso de crisis, sin distinción entre los programas simples y multipaíses. Lo cual quiere decir que hemos dado y se ha dado ya un salto importante y fruto, yo creo, que del trabajo y la colaboración del Comité de las Regiones y del Parlamento Europeo. Les comento esto porque yo creo que es una información clave desde el punto de vista de la aprobación de este dictamen. Quiero tardarles que el dictamen actual, el que les presento hoy, se ha recogido la opinión del Parlamento Europeo y de algunos de los Estados miembros en el Consejo, posición que conocimos de primera mano, dado que la Rioja coordinó la participación de las comunidades españolas en el Consejo de Agricultura del pasado semestre. En este dictamen también se han introducido propuestas que nos ha remitido la Arepo y también decirles que en esa asamblea nos reunimos ya el pasado 20 de febrero y juntos hemos podido poner en común ideas que esperamos que la Comisión Europea tenga en cuenta porque mejorarán sin duda su propuesta de reglamento. Estas acciones de información y promoción de los productos agrarios permitirán a los consumidores conocer mejor la calidad y los exigentes métodos de producción comunitarios, asegurándoles la seguridad alimentaria y la protección medioambiental y aportándoles confianza en los productos europeos. En este sentido, debemos compartir la idea de la Comisión Europea de contar con una política ambiciosa que permita difundir el modelo de producción europeo destacando los aspectos más importantes de las producciones europeas, como son el sistema de calidad reconocidos que aportan valor añadido frente a los productos de terceros países. Pero tan importante como una política ambiciosa es contar también con una política flexible y con un enfoque, yo diría que estratégico, diferenciado en función del producto y del mercado al que se dirige. El sector agrario coincidirán conmigo, es esencial para el desarrollo de las economías locales y regionales, contribuyendo de manera significativa a la creación de empleo y al asentamiento y desarrollo de la población en dicho territorio. Brevemente, me gustaría destacarles algunos de los aspectos que han despertado opiniones contradictorias entre los miembros del Comité de las Regiones, como podrán ver en las enmiendas presentadas, en las que ha habido 11 enmiendas que decía muy bien su presidente. Por una parte, sobre el aumento gradual y significativo de la dotación presupuestaria que plantea la Comisión Europea, de eso ya hemos hablado, y les he anunciado los últimos acontecimientos, y también algunos aspectos que tienen que ver con acuerdos bilaterales en negociación con terceros países, que serán, desde nuestro punto de vista, más beneficiosos para el crecimiento de la economía europea. Pero la mayor concurrencia de productos en los mercados internos y externos pone de relevo la necesidad de que se realicen acciones de promoción y no solo de información. Los productores europeos deben de seguir compitiendo con los productos de terceros países tanto en el mercado interior como en el mercado exterior, cumpliendo muchas veces las exigentes y numerosas normas comunitarias en materia de seguridad alimentaria, sanidad y bienestar animal, sanidad vegetal o medidas medioambientales. Actualmente, el sector vitivinícola no dispone tampoco de una herramienta de promoción en el mercado interior, por lo que no existe una verdadera posibilidad de promocionar el vino europeo entre nuestros consumidores. El acceso a los fondos de promoción horizontal nos permitiría tener una auténtica política de promoción del vino europeo, y de esto concluimos que en este reglamento los vinos puedan beneficiarse por sí solos de las medidas de promoción e información tanto para el mercado interior como para terceros países. Tampoco aceptamos que se establezcan prioridades en un programa de trabajo proponiendo que su duración sea de tres años, como la duración de la campaña de promoción, y permitir que anualmente se puedan realizar ajustes. Estamos convencidos de que esto ayudará a que la política de promoción establezca estrategias claras y bien definidas. Finalmente, destacar que proponemos un aumento de la cofinanciación europea para seguir contando con sus instrumentos de información y medidas de promoción mucho más ágiles y eficaces, cuestión que parece que hemos conseguido. La política de promoción entendemos que debe ser ágil, flexible, debe contar con todas las herramientas del marketing, la publicidad y la comunicación, utilizando aquellas que sean más eficaces en función del mercado y de los productos que se trate de promocionar. En definitiva, queridos colegas, recomendamos un mayor reconocimiento de la participación de los Estados miembros, así como de las regiones europeas, y la financiación de las acciones de formación y promoción en el mercado interior con objeto de incrementar las ventas de los productos agrícolas y alimentarios originarios de la Unión Europea, incidiendo en los elevados estándares de producción que deben de cumplir los productores europeos. Para terminar, me gustaría resumir el dictamen en una idea clave. La política de promoción europea es esencial si queremos que nuestros productores puedan competir en un mercado cada vez más globalizado. Muchas gracias, señor Sanz. Bien, pues para enriquecer y reforzar el ya de por sí excelente dictamen del presidente de la Unión Europea,